Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada a meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Y la Golden Globe va a Argentina, 1985. Y quiero compartir esto con todos los que desde la dictadura que han estado luchando para construir una democracia en Argentina. Y siguen luchando. Y creo que la democracia es algo que tenemos que seguir peleando por. Ricardo, la música empezó. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso por esto. Gracias. Te amo. Voy a hablar dos palabras en español para mis personas. Para toda la gente argentina después del campeonato del mundo. Esto es una gran alegría. Los quiero. Bye. Bye. Bueno, todo lo que es cine marca cine y teatro, política, social y cultural. Marca en cada país cada una de las consecuencias sociales que nosotros venimos teniendo anteriormente. Yo lo he vivido. Lo vi. El juicio. Bueno, y esta película marca esa época nefasta que tuvimos en la época de los militares. Y me pareció excelente. Y muy buena la... Yo no la vi la película. Vi el tráiler, vi los comentarios, vi el premio. Porque los premios de... Este... El globo de oro, digamos. De una manera así de decirlo, es bastante similar a la de los Oscars. Como es el séptimo arte creado, se cuenta la historia de cada país, de cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad, del mundo como es. Entonces eso te hace ver, te enseña, te enseña un montón de cosas. Yo pienso que todo es cultura. Vos, yo, todos nosotros somos cultura. Aquí y allá y en todos los lugares del mundo todos tenemos algo para contar. Yo me baso de las historias, de las cosas que me cuenta la gente. Y yo veo que el cine argentino está muy, muy arriba. Tenemos grandes talentos, grandes artistas, grandes directores, productores, guionistas, libros. Muchísimo. Por eso estamos en un nivel... El problema del cine es que lo que a mí me está pasando es el dinero. Hay películas de bajo presupuesto, no te alcanza para hacer ciertas cosas, entonces tienes que hacerlas como puedas. Bueno, para cerrar, ¿qué significa el cine para vos? Uy, qué pregunta. ¿Qué significa el cine? Es enseñar. Aprender, aprender para enseñar. El cine es el séptimo arte, apasionante. Escribir el guión literario, escribir el guión técnico. Estar en el set de filmación, una motivación extraordinaria. Es una terapia muy importante, es muy lindo. ¿Qué significa? Bueno, también es lo que te dije antes, contar historias. Es una descarga de emociones, digamos, de alguna manera. Así decirlo, y que vea que Justiñano posee hay cine. Y lo más lindo de todo esto es que ya hay pueblos aledaños que saben de que posee hay cine. Eso es muy importante también, ¿no? Cuando era chico hacía películas con papel de calcar y tinta china. Y había hecho un proyector con una lente que debe estar por ahí, en 16 milímetros, con la mano lo pasaba. Tenía 12, 13, 14 años. Así había empezado. Es bueno, qué sé yo, ¿viste? Sí. Es toda una pasión que uno lleva, es pasión. Nos llevo en el alma. Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo. Y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Las juntas militares fueron el organismo de gobierno de la última dictadura militar argentina, que llegó el poder por la fuerza el 24 de marzo de 1976. Se autodenominó proceso de reorganización nacional. Y, bueno, estaba integrada por tres personas, una de cada arma. La primera fue Videla por el ejército, Macera por la Armada y Agosti por la Fuerza Aérea. Se fueron sucediendo distintos militares en ese puesto y el juicio a las juntas militares del año 85 jugó a nueve de los diez miembros de las tres juntas militares. Como docente, desde tu punto de vista, ¿vos creés que la película puede servir de recurso cinematográfico para enseñarle a tus alumnos lo que sucedió? Como recurso, como herramienta docente, me parece excelente. Nosotros el año pasado, en sexto año, gracias a una alumna que tenía Amazon Prime, que es la empresa que tiene los derechos de la película, pudimos verla a fin de año, inmediatamente después de que se estrenó en el cine. Y la verdad que los chicos se engancharon muchísimo. Es un tema que, como todos los de historia, suelen ser engorrosos para los chicos, sobre todo los que no la vivieron a esa historia. Era chico yo cuando sucedió eso, tenía nueve años, imagínense los chicos para los cuales se puede llegar a asemejar con el Cruce de los Andes de San Martín. O sea, para ellos es prácticamente lo mismo. Entonces, pasarles algo tan reciente a través de una película que, dicho sea de paso, para mí, que no soy un crítico de cine, es divertida, amena, lo cual es un logro para mí del director Santiago Mitre, porque lograr que un tema tan álgido, tan duro, tan pesado, sea expuesto en una cinta cinematográfica de modo divertido, ameno, la verdad que me parece excelente de parte del director. Y a los chicos los enganchó muchísimo. Y yo creo que ese recurso cinematográfico y audiovisual les queda muchísimo más que la lectura simple de un texto. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora. Inmediatamente que asume el gobierno Alfonsín la vuelta a la democracia, él da dos decretos. Primero tumba la ley de autoamnistía que se habían dictado percinismo los militares para no juzgarse a sí mismo. Alfonsín logra que un tribunal militar investigue, cosa que no hace el tribunal militar, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y termina siendo así la Cámara Federal de Apelaciones, que estaba integrada por seis jueces civiles. Bueno, finalmente, esa Cámara Civil, esa Cámara de Apelaciones, con la Fiscalía, que estaba integrada por Julio César Estrasera, interpretada por Darín en la película, y por Moreno Campo, que interpreta a Peter Lanzani, finalmente, en el año 85, de abril a diciembre, se sucede el juicio, por el cual pasaron 800 declarantes, entre testigos y peritos, y finalmente, bueno, hay una sentencia para cinco de los militares de la Junta Militar, entre ellos Macera y Videla, los cuales recibieron cadena perpetua, otros cuatro fueron absueltos, pero finalmente, un mismo tribunal civil del país donde sucedieron esos delitos aberrantes, es el que termina juzgando a esas personas, un hecho inédito en la historia de la justicia mundial. Ni siquiera los juicios de Nuremberg se pueden equiparar porque fueron juzgados por las potencias vencedoras. Así que, sinceramente, como lo dijo Santiago Mitre y Ricardo Darín, al recibir el premio este reciente de los Globos de Oro, no deja de ser una especie de título mundial como la Copa del Mundo de Fútbol. Sinceramente, es algo de lo que los argentinos deberíamos estar todos orgullosos como pueblo. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no la hicieron tipo como yo.